¡Uoooooooh! ¡Morriendo las esquinas! Y buscando vitaminas Habla desde el sol a veces Oigo el ruido De las sirenas Y sin tiempo a duras penas me escabullo entre la jungla Todos me señalan ¡Llevo la antifán! ¡Busado loco! ¡Me trastornas el coco! Cuando me abres el camino entre mis venas Reviento tu sistema De bienestar Y de confort De bienestar Y de confort Y sin tiempo a duras penas me escabullo entre la jungla Todos me señalan ¡Llevo la antifán! Chapurreaste en los pocos Más que en bailes del salón No te privaste de nada ¡Casi vistes! ¡El Paredón! ¡Niaca, ñacaso! ¡Niaca, ñaca! ¡En la perra Tu frase te bato gratis, quedará en nuestros recuerdos Arranca mis lagrimas, toma conmigo una más Duérmete tranquilo en espumas y espéranos donde vas Mudabute, hemos cumplido